Me llamo Maribel, Maribel Luque, trabajo aquí en esa distribución, en operaciones comerciales de la red y bueno, actualmente me dedico al control de calidad de operaciones en cambio. Me pareció una buena oportunidad para aprender algo que me pudiera revertir en el ámbito laboral. Yo soy Jorge Mozo, soy informático, aunque estudié arquitectura y me apunté a Saturdays ahí porque quiero aprender esta nueva herramienta del siglo XXI. Además quería conocer gente de distintas disciplinas, de distintos ámbitos, de distintas edades. ¡Gracias!